¡Bien apachado! ¡Bien apachado! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Bien apachado! ¡Bien apachado! ¡Bien apachado! ¡Bien apachado! ¡No! ¡Bien apachado! ¡Gracias! 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 En 30 segundos me tenés que meter dos puntos. Venga, va. Ahí está. Otra vez. Arriba, arriba. Venga, quítale dos puntos, va. Que puede, Jorge. Directo, directo, directo al costado. Tú directo al costado. Tienes el cuerpo. Sepárate rápido, que no te vas a hacer tiempo. Sepárate rápido, ahí. Va, Jorge, va. Cambia la ritmo ahora, cambia la ritmo ahora, va. Sigo, ahí va, sigo. Sepárate, se va rápido. Rápido. Sepárate, que no te vas a hacer tiempo. No te vas a hacer tiempo. No te vas a hacer tiempo. Más fuerte, fuerte. Síguelo, síguelo. 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 Spárate, se va rápido. Sepárate, tiempo. El chico, el chico. Sáquelo. Sáquelo. Sáquelo, corre. Sáquelo. Mondolio. Mondolio. Sáquelo. ¡Gracias!